Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero estén teniendo un excelente día Hoy estamos empezando este canal con este video que básicamente es donde compraremos nuestro equipo de grabación que estaremos utilizando Como se darán cuenta pues la calidad ahorita no está mal, honestamente se ve muy bien Estoy grabando con un iPhone 15 Pro Max que está muy bien la calidad Pero honestamente en algún momento me puse a pensar y dije, a ver, si quiero hacer las cosas bien vamos a grabar en una buena calidad Vamos a hacerlo de la forma correcta y bueno, estoy dispuesto a comprar una cámara De momento ya la vi y creo que va a ser la indicada Tengo otras, honestamente, pero son más pesadas Y dije, vamos a comprar una que sea compacta, que sea algo más ligera Porque las demás, honestamente, luego cuesta mucho, hacen mucho brazo Así que ahorita vamos a la tienda de DJI para adquirir esta nueva cámara Espero pues encontrarla ya que ha sido demandada y es nueva Ha salido hace escasamente dos meses Así que bueno, vamos a la tienda que ahorita estoy desubicado, no sé dónde está la tienda Acompáñenme para comprar esta cámara Yo sé que hay muchas preguntas de por qué me creé otro canal Si ya tenía el otro, si ya tenía más visualizaciones Si ya tenía pues un público, si generaba ya también dinero ahí ¿Por qué me creé otra cuenta? Bueno, la respuesta es muy simple No quería mezclar los videos horizontales con los videos verticales Y si hubiera algún video vertical o YouTube short Será del mismo video que saque de aquí Quería hacer este canal porque quería, quise entrar Yo siempre quise hacer videoblogs Quise pues compartir algunas cosas que me gustaría informar con algo Pero nunca me animaba Así que este será el momento en el que lo haga Y será desde esta cuenta Y bueno, ya llegamos a la tienda donde vamos a estar comprando la cámara Que es la DJI Osmo Pocket 3 Creator En Como Creator Vamos a ver si está Y pues bueno, vamos a adquirir la de una Para pues ya tenerla Esta es la tienda donde venden todo lo de drones Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tienes la DJI Osmo Pocket 3? Solo tuve Vean, esta es la que íbamos a adquirir Pero nos han dicho que no está Tocará adquirirla en línea Y la verdad es que se ve pues Muy bonita Y para lo que la quiero pues Nos va a funcionar súper bien Y el combo Que dieron me parece que es este Que es el que trae el micrófono Una batería extra Y pues básicamente eso Venía totalmente preparado hoy para comprarla Y pues resultó que no está Pues A ver Ya está la pre-venta Me dijeron Aunque en realidad Por otros distribuidores Ya llegó a México Me parece No lo sé bien Pero bueno Tocará comprarla en línea Y pues tendremos que esperar Si la compro A ver Me parece que me llegaría en dos días Así que bueno Podrá ser una buena decisión Y ya se los restaremos De momento pues no lo hay Y pues seguiré con este vlog A ver Con qué más cosas Pues bueno Aproveché para pasar por Una funda para el Z Fold 5 A ver si encontramos La que traigo Pues ahorita es una Transparente Con verde Así que pues Vamos a ver si encontramos Alguna de producción No había la funda que quería Honestamente No me gustó Próximamente les haré también Un video acerca del Z Fold 5 Un teléfono Que vale Muchísimo Y pues si realmente vale la pena O no gastar en eso Y no amigos Al parecer creo que va a ser Más complicado Ya lo chequeé en línea Y también está votada La verdad es que es una buena cámara Y pues bueno Tocará esperar Les iré actualizándonos Vine a comprar ropa A ver si se consigue algo Porque pues La cámara No va a ser posible Ni en físico Ni en línea por ahora Yo creo que voy a Regresar A comprarla a la tienda O no sé si pedirlo online Honestamente Ahorita lo estaré pensando Y pues tal vez Regrese a comprarla Pero bueno Mientras va a pasar A ver si se consigue Algo de ropa por aquí Y me llevo algo Que no creo De momento ya vi Y no me ha gustado nada Y bueno Les cuento que ahorita Estaba comiendo Unas papas y una belleza Y de algún modo No, no sé Tenían mucha sal O no sé Me terminé comprando Un lo que es Y bueno Ahorita me encuentro ya En un Starbucks Para comprar un cafe Para poder solventar O bueno Vamos a solventar Para estilizar Como los sabores No sé Porque terminé Como con un sabor Muy mal de boca Y bueno Tendré que esperar ahora Básicamente Para cortar la cámara Se estima que sean Cuatro semanas Aproximadamente Para que me llegue El combo creyente Así que no hay nada De esperar Vean amigos Para mi sorpresa Nos encontramos Ya en otro día Totalmente diferente Donde estaba grabando Y estaba pasando Por esta tienda Que se llama Liverpool Y vean Lo que acabo de encontrar Aquí encontré La DJI Osmo Pocket Creator Combo Que es la que quiero adquirir Así que vamos A comprarla La verdad es que No pensé agregar esta parte Venía caminando Y vi esta estante De DJI Y dije Tengo que comprarla Sí o sí Así que vamos A comprarla Pues bueno Vamos a proceder A pagarla La verdad Es que No me esperaba Encontrarla Tenía idea De que pues La iba a encontrar Dentro de un mes O algo así Pero pues Me llevé La sorpresa De que sí Así que pues Ya estoy listo Para pagarla Vean Ahí está Ya fue aprobada Claro que sí Y pues Ya tenemos Nuevo equipo De grabación Para los próximos Videos que se vienen Pues bueno Creo que al final Si terminará Bien como esperaba Este video Casi se me olvidaba La tarjeta Amigos Pero pues Ya está Y bueno Vean Ya la llevamos Aquí Qué emoción No saben Qué alegría Me da Haber podido Encontrarla De un producto Que esperaba Que estuviera Agotado Pues resultó Que lo pude Encontrar aquí Y pues bueno Terminó Muy bien Este video Ya les estaré Haciendo en el próximo Cómo graba La comparación Con otras cámaras Para que ustedes Puedan ver La diferencia Y que realmente Vale la pena Así que bueno Pues Creo que hasta aquí Terminaré el video Y bueno amigos Me encuentro en el centro comercial Porque voy a comprar Tarjetas De Google Play Si se quedaron Hasta la parte Del video aquí Pues les digo Que hubo códigos En todo el video Así que regresen Si es que no vieron por ahí Hay códigos de tarjetas Donde pues ustedes Básicamente pueden Canjearla Es dinero Para comprar aplicaciones Alguna serie Yo que sé Lo que ustedes quieran Y bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Y pues bueno Este será el contenido Que verán próximamente Ahí están Todas las tarjetas Que pues ya estarán A lo largo del video Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video